Sí a la decisión de formar un gobierno de unión nacional y no a los malos de antes y no a los malos de ahora que han decepcionado al pueblo argentino. El país está en un peligroso quiebre político donde el paso que hay entre ser alternativa o ser oposición o ser enemigo es muy estrecho. Han transformado en enemigos a los que simplemente son actores alternativos de una democracia verdadera. Y el país está al mismo tiempo, desde el punto de vista económico, en una recesión muy dura que lleva ya dos años que le está sacando lágrimas al pueblo argentino. Y que además de ser una recesión de dos años, está inmersa en un periodo de estancamiento que lleva ya ocho años. Frente a esta realidad, Consenso Federal está dispuesto a trabajar por el futuro en tres planos. Primero, el político institucional. Segundo, el económico. Tercero, el social. En lo político institucional vamos a luchar decididamente en contra del toma todo. Cuando llegan al gobierno con 30 o 35% de los votos, creen que pueden tomar el poder, todo el poder y para siempre. Por supuesto, después la realidad se encarga de demostrarles que no es ni todo el poder ni para siempre. Pero en ese proceso de llevarlos a la realidad, ya se desgastan enormes energías sociales. Vamos a trabajar para empoderar al Congreso de la Nación. Vamos a trabajar para que en el marco de lo que se decidió en aquella convención de 1994, sea posible darle al Congreso de la Nación un papel mucho más claro, mucho más decisivo en cuanto, por ejemplo, a su relación con la jefatura de gabinete. Y vamos a trabajar por el redespliegue territorial. ¿Qué significa eso? Significa darle al interior del país, a todo el interior del país, lo que se le viene negando desde hace mucho tiempo. Acá no se trata de una democracia formal. Acá se trata de permitir que el interior del país pueda florecer de acuerdo a la enorme cantidad de recursos naturales y humanos que tiene. Esto no va a ser solamente generosidad o visión respecto del interior del país. Va a ser también una manera de proteger este gran Buenos Aires que por momentos se hunde bajo situaciones de deterioro social fenomenal, fruto del permanente amontonamiento en esta gran ciudad. Hay que salvar al interior del país y hay que salvar a este gran Buenos Aires y a esta maravillosa capital. Y para eso hay que comprometer un redespliegue de las fuerzas económicas, culturales del país en el interior. Esto no va a ser tarea de un gobierno, va a ser seguramente tarea de muchos gobiernos, pero hay que enfrentarla. En lo económico, ustedes se imaginan, porque nos han oído hablar hasta el infinito últimamente sobre qué hacer. Hay que volver a ponerle plata en el bolsillo de los argentinos. Hay que devolverle a los argentinos lo que le han sacado en los últimos dos años, que no fue poco, a los trabajadores y a los jubilados. Y con esa plata puesta en el bolsillo, que no va a ir ni al dólar ni a ninguna cosa extraña, los propios argentinos van a poner en marcha el consumo. Y es el aumento del consumo el que a su vez va a permitir que muchas industrias que hoy tienen las máquinas tapadas con lonas o con plástico, se pongan nuevamente a trabajar. Por supuesto... Por supuesto que habrá un montón de medidas, que no es el caso y que hemos venido explicando, pero que no es el caso que veamos hoy. Pero básicamente la idea es cuando se mueve el consumo, se mueve la inversión, se mueve la creación de puestos de trabajo y eso es lo que Argentina necesita hoy. Argentina es una economía que puede crecer 4% por año de manera consecutiva durante muchos años. Si hubiéramos crecido 4% en estos cuatro años de estancamiento, la vida de los argentinos hoy sería muy distinta. Y después vamos a trabajar, dice en lo institucional, dice en lo económico, vamos a trabajar en lo social. Y ahí no los voy a cansar con nuevas estadísticas, esas espantosas estadísticas que hay en materia de pobreza, en materia de hambre en Argentina en general y en particular para los jóvenes. Simplemente les voy a decir, cierren por unos momentos los ojos y piensen lo siguiente. Pasan 30 años y un día nos encontramos con alguien y decimos, esta cara la conozco. Esta cara es la de un chico de entre 10 y 15 años que una vez nos limpió un trapito el auto o nos mostró sus habilidades con algunas pelotas. Ahora tiene 30 años más y ese hombre es muy distinto del hombre que hay hoy. Hoy el hombre trabajador es alguien que tiene casco, es alguien que tiene ropa y zapatos de trabajo, es una enfermera que tiene su equipamiento, su uniforme y demás, pero dentro de 30 años a quien vamos a ver es alguien distinto. Vamos a ver a alguien que no tuvo alimentación, a alguien que no tuvo educación, a alguien que no tuvo vivienda y que sí ha tenido una familia que ha venido creciendo en las mismas condiciones miserables en las cuales él creció. Eso significa que dentro de 30 años la sociedad argentina va a ser algo muy distinto, algo que seguramente no queremos ver. Empieza a haber en Argentina un cierto acostumbramiento a la pobreza, casi como si fuera inevitable o natural. Se olvidan que hace 35 años la pobreza era del 4% y hoy es del 35%. Ese acostumbramiento es algo contra lo cual debemos luchar. ¿Saben por qué? Porque empieza a ser un apartheid, un apartheid de orden económico, social y educacional. Empiezan a ser los desplazados, los que los olvidamos por completo y nos rendimos a entrar en evidencia que eso no se puede resolver. Sí se puede resolver, sí se debe resolver, no a esta separación, a este apartheid de tipo económico y social. Solo unas palabras de tipo personal. Ustedes conocen mi edad, saben que a esta altura no me inspira otra cosa que dar una mano a este querido país. y agradezco a mi mujer, a mis hijos, a mis nietos, a mis padres que ya no están, pero... pero también a todos mis compatriotas, que en definitiva son los míos. Gracias.